Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido un buen día y si no tuvieron un buen día pues para eso estoy aquí, para que se sienten, se relajen, se tomen alguito y aprendamos de un nuevo tema juntos porque eso se trata, ustedes me enseñan y yo medianamente con mis comentarios pues les digo mi opinión y todos aprendemos juntos, así que ustedes siéntense, relájense y echemos chismes aquí un rato. Oigan, ustedes saben que ya se acerca el tema de pues los tamales, sí señores, esos mismos tamales que cuando uno parte la rosca de reyes, le sale el bebecito que es la representación del niño Jesús, pues a uno le toca pagar los tamales, ¿sí o no? Pues cuando yo partí la rosca con mi familia, que si no han ido a subir el vídeo, vayan por allá, que estuvo bien interesante, bien chistoso, ahí nos reímos un rato con las ocurrencias de mi familia que está loca igual que yo y me salió el bebecito, así que dije me tocó pagar los tamales y no sólo pagué los tamales, no, 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 no me quedé sólo con esas, sino que dije yo me voy a preparar tamales porque es que yo no me rajo como dicen ustedes y me fui a Factory Tamal en New York, un pueblano, sí, como ustedes lo oyen, una persona muy emprendedora directamente desde Puebla, él llegó acá y dijo voy a montar mi restaurante, voy a montar mi restaurante de solamente tamales o principalmente tamales porque ahí tiene tamales de todo tipo, sabor y color y bueno pues él con su emprendimiento, con mucho esfuerzo, con el apoyo de su familia, con mucho, con mucha tenacidad, finalmente pues logró establecer sus dos restaurantes llamados Factory Tamal que se encuentran en la ciudad de Nueva York, a quien también tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y que nos contara un poco de su recorrido en todo este mundo del emprendimiento, una vez más un ejemplo de un buen mexicano representando la raza de la mejor manera para que vean que no es todo negativo como a veces lo quieren hacer ver, así que si ustedes no han ido a ver ese video también les recomiendo, así es, se llama mexicanos triunfando en Estados Unidos, Tamal Factory o Factory Tamal, por allá está el videito para que vayan y los chismoseen, pero volviendo a ese tema, cuando a mí me dijeron bueno si hay que pagar los tamales, fui a Factory Tamal, hice los tamales, a la que ya sé que mentiras me ayudaron y ahí medio fracasé pero pedió pude también, me dijeron que teníamos que comérnoslos el 3 de febrero porque había algo de la celebración de las candelarias y yo, pero como así, venimos de todas las celebraciones de diciembre y esto lo que sigue, o sea la excusa para la fiesta, la excusa para la comida, la excusa para la trago, la excusa para reunirse, sigue, la que ya sobró toda alcohólica, y me dijeron que era por el tema de las candelarias y yo me quedé, pero ¿qué es esto de las candelarias? alguien que me explique, alguien que me ayude, para eso están ustedes, así que aquí vamos a aprender juntos de qué se trata esta celebración de las candelarias, si no estoy mal también está relacionada con la virgen, pero como que es una celebración más grandecita, así que para eso estamos aquí, voy a colocar dos videos, ah de hecho es el 2 de febrero, yo dije el 3, bueno tal vez debe ser a la medianoche y por eso es el 3, bueno no estoy segura, aquí de eso se trata de aprender, así que veamos, veamos, voy a sacar dos videitos de este tema para que aprendamos juntos, recuerden quedarse hasta el final para los saluditos, así que a los que vinimos vamos, hagámosle. Hola amigos, bienvenidos a un video más de las candelarias de San Fernando, Chiapas. Las candelarias de San Fernando, Chiapas. Mientras las candelarias hacen su recorrido por las calles del pueblo, yo me adelanto y me voy hacia el parque central de San Fernando. Las candelarias son ellas, oh, así se les dice. Así como las candelarias, niñas y las candelarias jóvenes tienen una frontera, como las candelarias viejitas cuentan con una guía que es la que los está llevando por las calles de San Fernando. Acordemos que la frontera es la condenaria entre las calles de San Fernando. Bueno amigos, pues ya llegué al parque central. Este es el auditorio también de la cosonita que acabas de entrevistar. Excelente. Ahí en el parque central se hace calorcito. En el parque central se presenta la banda San Agustín, invitación de hace los guantes que andan en el barco delito. El gozo blanco. Aquí se les cuesta la lluvia. Ahí está el mandito. Ya bien. El gozo lejito. y luego no es una sopa me encanta que tienen todos el sombrero el sombrero es como de mariachi aquí vemos a la portera de las candelarias mayores recordemos que la candelaria es la representación de la Virgen María y la muñequita o el muñequito que llevan en brazos es el bebé Jesucristo y porque se celebra la candelaria el 2 de febrero se preguntarán algunos se celebra el 2 de febrero ya que es en la fecha en la que la Virgen María presentó al bebé Jesucristo ya que si contamos el 25 de diciembre al 2 de febrero hay 40 días en la actualidad en la fe católica se continúa la tradición de presentar a los bebés a los 40 días de nacidos ¿estas pantas así de largas? podemos ver que en el círculo interior están bailando las candelarias niñas y en el círculo exterior van las candelarias mayores se preguntarán por qué las candelarias danzan con estos trajes tan vistosos y con esa música de tambor y carriza la respuesta es porque las candelarias de San Fernando pertenecen a la etnia de los soques y pues porque la tradición soque está mezclada con el catolicismo esa espalda se parecen a las que usan en Colombia para velar muy bien son iguales igual en el color me recuerdan mucho del estilo así muy parecido y que se escuchen esos vivas. Me grite que viva la gente de Tantelaria, que viva San Fernando. En ese primer video que vimos, pudimos observar cuál era la explicación central por qué era que se hacía la celebración de las Candelarias de San Fernando. Ya entendí, claro que sí está relacionado con la Virgen, pero no solamente con la Virgen, sino con la presentación del niño Jesús. Y es que justamente han pasado 40 días desde el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, entonces por eso es que lo hacen en esta fecha y lo hacen por medio de esta celebración de las Candelarias de San Fernando, donde se visten con esos trajes tan especiales, tan coloridos, que representan a la Virgen y obviamente a la cultura mexicana, porque pues también llevan su sombrero ahí, su sombrero típico de mariachi, pues mexicano. Y también algunas llevan un bebecito que puede estar vestido de diferentes maneras, también como muy colorido. Obviamente no es un bebé real. Pues las que tienen bebé real, pues lo pueden llevar, digo yo, pero no es necesariamente, tiene que ser un bebé real. Y es justamente por la representación del niño Jesús. Así que en ese primer video pudimos ver una explicación acerca de qué es lo que significa, pero ahora veamos este otro video que tiene como título Tres pasos en el baile de las Candelarias de San Fernando. Así que sigamos aprendiendo de este tema y veamos de qué se trata. Hola amigos, estoy en San Fernando. Viste de multicolor precisamente en estas fechas que son muy importantes. Celebramos la Virgen de Candelaria que viene siendo lo que es la representación del niño Jesús a los 40 días. Nuestra tradición es choque totalmente y la vivimos de esta manera, con la vestimenta que ustedes nos ven, con los parachitos, con Candelarias en las cuatro dimensiones, niñas, señoritas, señoras y señoras de la tercera edad. Según me cuentan, la tradición dura tres días. ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva San Fernando! ¿Qué representa en estos contenedores, estos plásticos? ¿Qué representa? tienen varios como que la cocina no sé oh miren el sacerdote yo la verdad nunca las había visto que tenían trajes de mujeres con el sombrero de mariachi así nunca lo habéis honestamente chévere me gusta la combinación mucha gente duras tres días esta celebración wow es que no la verdad es que no la verdad Música La música Es más como tipo Wanda, ¿no? Ay, están echando cerveza Ay ¿Y estos otros trajes qué? Ay, ¿qué no son? ¿Qué no son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Los ves este traje? Que no los conozco, no los he visto Tienen máscaras y tienen algo en la cabeza Que no sé qué es, qué representa Ay, cuéntenme ¿Qué significan las máscaras? ¿Qué significan todo el traje? Los colores, el nombre Porque me imagino que no está solamente relacionado con la celebración de las Candelarias O sí, o sea, la vestimenta de los hombres, no lo sé Que sea solo por esa celebración Me encanta este traje Música 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 Ella conoce, ella lleva 7 años participando en esta tradición Nos va a comentar un poco acerca de El porqué, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria Se le cambia o se le viste su traje Se le pone este traje precisamente en estas fechas Muy bien, este, lo que vamos a ver más prácticamente es lo de la falda La falda, pues, como entienden en el pueblo Desde antes las señoras manejaban lo que eran sus faldas largas Su cabello largo Entonces, la mayoría de las muchachas, algunos manejan el cabello largo Los listones representan lo que es el cabello largo de la mujer Que viene siendo desde la época pasada Antes manejaban lo que eran unos sombreros diferentes Pero por hacerlo más estético que la tradición Y por llamar la atención Usamos ahorita los charros que son de diferentes colores Están amarillos, verdes Al igual los acompañamos de una blusa que es bordada a mano Es una blusa que en los bordes de la playera Son corte de cruz, punto de cruz Igual alrededor de la blusa Y, pues, los collares que representamos más para vernos más femeninas Y, obviamente, pues, igual estamos manejando los listones Como les comento, pues, era representación delante de las señoras Y, pues, así prácticamente los tres días salimos de diferentes colores Ya sea amarillo, verde, de los colores que queramos salir Bien, ¿tú con qué colores participas? Bueno, ayer salí de color azul o de color amarillo Y mañana espero salir de color azul rey, más o menos Ok, ¿y representa para ti algo los colores? Sí, el azul, el semestre más que nada, pues, representa el cielo A mi punto de vista, pues, me agrada mucho el azul que viene siendo el cielo El amarillo, pues, no pasa desapercibido, prácticamente Es como alegría ¿La Virgen de Candelaria la viste en esas fechas? Sí, igual, prácticamente es como nos vemos vestidas nosotros Igual la Virgen, pues, no sé si la han mostrado, la han entrevistado Igual trae sus pequeños sombreritos, su patita, sus silestancinos Igual, muy linda Tratamos de hacernos la similitud a la Virgen de Candelaria Son todas las chicas, señoras, señores de grandes Ellas estuvieron en Chiapas de Corzo Y me platicaron un poco acerca de la vestimenta en aquel entonces allá Bueno, hoy están en su ciudad, en su ciudad natal Celebrando sus propias tradiciones, que son las Candelarias Los invitamos a que vengan y visiten San Fernando A nuestra Feria de Candelaria Los días 1, 2 y 3 de febrero Para que vengan y disfruten de esta hermosa feria Pueden venir y disfrutar y vestirse las mujeres Hay muchos locales acá, igual, venden los sombreros, las faldas, las camisas, los listones Y los esperamos con mucho gusto en esta gran fiesta que es muy alegre En honor a la Virgen de Candelaria Los esperamos ¿Alguna anécdota por qué comentan? Bien, nuestra feria es una de las más grandes de acá de nuestro pueblo Además de celebrar la fiesta del Señor San Fernando y la Virgen del Rosario Esta fiesta es soque totalmente Y los invitamos para que conozcan nuestras tradiciones Bendiciones Bien, pues aquí como ven ya están las invitaciones ahí En un momento más voy a grabar las imágenes como vienen vestidas Con colores muy visosos Muy bonitos Por aquí acaba de pasar lo que es la peregrinación y aquí vienen por aquí bailando ¿Cómo ha sido este día la participación de ustedes y de las mujeres en las cantelarias? Bueno, no es muy alegre, es una tradición que realmente tiene mucho realce Y la verdad es que no quisiera de que se pusiera a muchos lugares Porque es una tradición que está bastante bonita Y que es única, es afirmarlo Y es el único lugar en donde se hace la tradición Entonces bueno, la verdad es que estaría muy bien Que pudiera dirigirse a otros pueblos como Chiapas Bien, acabo de verte bailando muy alegremente Y ya vienes hasta atrás En toda la peregrinación ya pasaron Las cantelarias también vi por ahí a los parachicos Se trajeron a los parachicos de Chiapas de Coche ahora que fue la pista ya Sí, es que a los parachicos le da realce Entonces en esta feria las que somos como que la principal figura son las mujeres Pero como ahorita se traía la procesión de la Virgen de Candelaria Y a todos ya igual piden a los parachicos para que estén más adelante Ahí viene la Virgen de Candelaria Sí, de hecho ya entró, ahorita vamos a misa Y este, porque pues obviamente la Virgen de Dios Tenemos que hacer algo para nosotros Para ellos, es un respeto Bien, a ver si logro entrevistar a la Reina La Reina de las Candelarias El baile de las mujeres también tiene mucho que ver Porque según me cuentan son tres tiempos Aquí me van a platicar como es El primero que viene siendo es el compás Que son tiempos más tardados Y haciendo referencia a cada lado El segundo viene siendo un poco más agitando la falda Y pues el tercero que ya típicamente conocemos Que viene siendo el zapateado Más ritmico y más movida la falda Y como más ansioso Ok, gracias Ay Ay que creo que va a bailar O si se va a bailar No O si se va a bailar Para chicos Se llama el Amor Voy a bailar Ustedes ajúdenme Porque no sé si van a encontrar información ¡Gracias! 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 Y con una luna romántica y un sol alegre el baile de las las candelarias alegran con su ritmo musical, con su baile muy alegre las calles de San Fernando Chiapas El baile de las candelarias de San Fernando Chiapas como ya pudimos ver juntos esta representación de la Virgen justamente por eso tienen los listones que representan pues también las mujeres tradicionales que dejaban su cabello largo sus vestimentas muy coloridas con justamente un bordado a mano que es muy típico de esa área y que también está relacionado con si no estoy mal, una tribu indígena que mencionaron allí que en este momento se me olvidó el nombre pero que ahí lo mencionaron y pues que está relacionado al mismo tiempo con la presentación del niño Jesús de este traje me gusta que a pesar de que digamos podría ser un traje tradicional mexicano pues sí que tiene algo que lo hace muy muy especial muy específico y es el gran sombrero el gran sombrero de charro pues de mexicano que es finalmente con lo que uno más lo puede relacionar me encantan los colores como esa energía que tienen cuando están bailando los diferentes pasos las faltas así súper largas para enviarlas y moverlas yo ya me imaginé allá o sea yo ya dije me visualicé en este momento y dije tengo que ir allá en algún momento espero que el universo y la vida no es la oportunidad y ahí ya voy a estar yo ahí como siempre metida donde no me han llamado pero gozándola gozándola porque eso se trata y de aprender y pues de con mucho respeto también disfrutar de estas celebraciones que aunque bueno pues hacen también parte de la iglesia católica pues al fin y al cabo también rescatan la cultura mexicana que es lo que al fin y al cabo pues se puede ver como desde todas las generaciones desde las niñas desde las jovencitas las adolescentes las más grandecitas y ya las mayores de la tercera edad pues participan de esta celebración que más allá de que vaya o no unida con la religión pues está más que todo inclinarse a la parte de la cultura donde es precisamente lo más importante ¿no? pues para que la gente conozca de México en general, de sus costumbres de su riqueza, de su diversidad y donde también pudimos ver a los parachicos estos hombres con estos trajes que me han generado esta curiosidad porque creo que si no estoy mal los vi en otro video, si no estoy mal en el video de las tradiciones mexicanas los pasando así como rapidito pero no pude saber de qué se trataba específicamente y la explicación a mí me gusta saber por qué de cada cosa, a mí no me digan estamos aquí bailando porque si no, díganme qué significa el traje, por qué lo están haciendo desde cuándo lo están haciendo, qué representa me gusta verle ese sentido a cada cosa entonces, por eso es que me gusta aprender de bueno, voy a hacer algo pero quiero saber por qué lo estoy haciendo porque siento que a veces la gente sí lo sigue haciendo siguen las tradiciones por ejemplo la partida de la rosca de reyes la comida de los tamales sí, lo siguen, es una tradición muy bonita pero siento que a veces la gente pierde el sentido de saber y conocer por qué lo están haciendo entonces yo digo sí, yo lo hago pero déjenme saber al menos por qué lo estoy haciendo déjenme al menos aprender de qué se trata esto y por qué ellos lo hacen como que sea entender porque ni idea ¿no? entonces gracias a ustedes los mexicanos por siempre ser una cultura tan abierta y tan dispuesta a enseñarnos a los demás que pues estamos en este proceso de aprendizaje así que ustedes mujeres cuéntenme mujeres han participado en la aceleración de las Candelarias y han puesto estos bonitos trajes y han bailado o no, cuéntenme cuéntenme la única pregunta que me queda del vídeo es por qué se llaman las Candelarias las Candelarias es que un lugar es un lugar de allá, justamente de San Fernando o fue un lugar, o fue un nombre específico que se le dio a alguna virgen por alguna razón o por qué es específicamente el nombre de las Candelarias esa es la única pregunta con la que me quedo así que si ustedes escucharon la respuesta que tal vez yo no, pero que creo que no o tienen la respuesta de alguna u otra fuente escríbanme en los comentarios por qué tiene este nombre y listo ahí aprendemos todos juntos me ha encantado conocer acerca de este vídeo pasemos a los saluditos y es que en esta oportunidad quiero darle un saludo a Miguel Oli saludos hermosa espero mis saludos a ver si corro con suerte claro que corres con suerte no te preocupes por otro lado pasemos a Juan Zúñiga dice hola Alexa saludos y bendiciones por supuesto que sí gracias e igualmente para ustedes y que les mande un saludito a la familia claro que sí un saludo muy especial para la familia Jiménez muchas gracias ellos me hablan desde Tijuana ay me encanta me encanta que vean mis vídeos en familia eso de verdad que me parece algo muy bonito y lo aprecio un montón así que muchas gracias por el apoyo por los comentarios y por último tengo a Jairito Arbizu Sarasua uy dice que es de Guanajuato México dice que quiere el saludito si no fuera mucha molestia claro que no es una molestia muchas gracias a ustedes y si ustedes también quieren que yo les dé un saludito es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo compartir mis vídeos hacer comentarios y nada más apoyenme apoyenme que no les cuesta nada solamente les cuesta un clic 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 en el like y listo amigos ha sido para mí una oportunidad muy valiosa el que hayamos podido aprender juntos acerca de esta tradición de las candelarias así que viene claro que sí el vídeo con mi familia el 2 de febrero comiéndonos los tamalitos quédense muy pendientes que aquí viene aquí viene la familia la familia mexico-colombiana comiendo tamalitos ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo vídeo Chaito Chau 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 podría ser chau 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 Gracias por ver el video